Hola amigos saludos cordiales que tal como están en este vídeo vamos a ver como se monta en una base de madera con sus canaletas un cuadro fotovoltaico y así de esta manera vamos ampliando nuestros conocimientos sobre instalaciones fotovoltaicas y energía fotovoltaica pues hasta ahora creo que solamente son cinco vídeos los que he grabado sobre instalaciones fotovoltaicas vamos a ver el montaje y al final de la presentación pondré los enlaces de los vídeos que anteriormente pude subir sobre lo que son instalaciones y elementos de una instalación fotovoltaica aquí vemos el esquema de lo que es una instalación fotovoltaica aislada de red vemos aquí paneles o panel puede ser un panel también el regulador entrada de panel o paneles salida del regulador a la batería para llevar la carga a la batería y de la batería alimentamos un inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna de 12, 24 o 48 voltios normalmente a la salida que pueden ser 220 o 110 en algunos casos y con esa tensión podemos alimentar lo que es las cargas y el consumo además el regulador tiene dos bornas de salida para alimentar pequeños aparatos a la tensión de la batería en este caso no vamos a utilizar estas salidas como veis aquí no llevan protecciones protecciones aparte de las protecciones interiores que trae el regulador y el inversor este es el circuito sobre el que vamos a montar el cuadro lleva un panel 340 vatios 24 voltios entrada al regulador es un regulador MPPT de 30 amperios regulador de búsqueda del punto de máxima potencia ya lo veremos en el vídeo sobre reguladores vídeo que les recomiendo lleva un fusible de protección y aquí está la salida que va hacia la batería la salida por donde va la corriente que carga la batería igualmente va protegido por un fusible los fusibles hay que colocarlos de corriente continua puesto que el arco de cortocircuito es bastante mayor y el fusible es distinto de una construcción distinta aunque exteriormente sea igual pero interiormente es distinto se debe usar fusibles de corriente continua y aquí vemos de la batería como se alimenta a través de un fusible también de protección el inversor polo positivo rojo y polo negativo y aquí tenemos salida en este caso en una toma de corriente chuco o tipo F a la red de 220 voltios y en este caso es un pequeño inversor de 350 v la batería es de 250 amperios hora aunque esta de la foto es de gel pero la de la instalación es de plomo abierto como como veis la instalación de una red fotovoltaica es muy fácil de una red fotovoltaica aislada por lo menos en una instalación pequeña que no lleva tantos componentes igualmente si es una instalación mayor pues sería importante colocar un magneto térmico de corriente continua y un protector de sobretensión a la salida de los paneles a continuación vemos de color verde los valores en amperios que voy a utilizar para los fusibles 10 amperios a la entrada del panel aunque quizás esté un poco ajustado puesto que la corriente a máxima potencia llega casi a 9 amperios posiblemente lo cambie por un valor mayor el del regulador que es de 30 amperios lo pongo de 32 y el que va desde la batería al inversor de 40 amperios que con 40 amperios nos puede soportar 480 vatios y el inversor es de 350 podría ponerlo también de 32 aunque quedaría quizás un poco ajustado en las instalaciones que podáis hacer pues debéis calcular los valores según los elementos que se vayan a colocar aunque repito estos dispositivos también traen su protección el inversor trae un fusible interior además de tener protección cuando la batería está baja por lo que corta la salida y este regulador MPPT que es un buen aparato pues dispone de múltiples protecciones por ejemplo contra la polaridad inversa de los paneles contra cortocircuitos contra excesiva corriente contra sobrecarga de la batería contra inversión de polaridad de la batería protección contra cortocircuitos de la carga protección contra la carga excesiva y protección contra sobrecalentamiento o sea que vemos que es un aparato estupendo que trae múltiples protecciones y igualmente el inversor pero siempre es bueno tener su protección con fusible y si es una instalación mayor como dije anteriormente con termomagnético de corriente continua y protector de sobretensiones transitorias a la salida del panel o grupo de paneles aquí vemos lo que será la primera parte del montaje la entrada de los cables de alimentación de los paneles hacia el regulador a continuación la alimentación del regulador hacia la batería a través de un porta fusible también un fusible interior de corriente continua y por último de la batería se alimenta también a través de un fusible el inversor se alimenta el inversor y con una tensión de entrada de 12 voltios o puede llegar a 13.5 que es la tensión normal a la que puede llegar una batería y tenemos aquí una salida de 220 voltios aquí está el cuadro semi montado con los fusibles colocados y las conexiones realizadas desde el fusible que viene del panel y el que viene de la batería al regulador a continuación vamos a realizar las conexiones exteriores y primeramente aunque el orden no tiene importancia vamos a conectar los cables que vienen desde el panel hacia el regulador uno de los dos cables viene directamente al fusible al fusible que sería lógicamente el polo positivo y el otro cable viene por aquí directamente hacia el regulador que sería el polo negativo vamos a aflojarlo viene apretado de fábrica y aunque mi intención era pasarlo por aquí debido a la rigidez de los cables he preferido pasarlo entre los dos fusibles o portafusibles ya tendríamos montada la entrada de los paneles y a continuación vamos a conectar los cables que van desde la batería al regulador aquí tenemos el cable que viene de la batería y va al fusible o porta fusible polo positivo positivo cable RZ de 10mm muy rígido y a continuación colocamos el cable negativo hacia el regulador lo lo iba a colocar por aquí también pero debido a su rigidez no es posible pero aquí junto al porta fusible ha quedado también de una forma creo que bastante estética y ya tenemos la línea del regulador a la batería y por último colocamos las conexiones desde la batería hacia el inversor con el positivo hacia el porta fusibles Bien. Aquí está, cable positivo al portafusible y aquí tenemos los cables de alimentación del inversor. Cable positivo al fusible. Y cable negativo. Hacia una borna donde conectamos el cable de la batería con el cable del inversor. Lo he puesto doble. Queda más fuerte, pero hay que aflojar un poco más. Ahí. Aquí. 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 Y ha quedado perfecto. Ya tenemos la alimentación del inversor desde la batería. Por vuestra atención. Aquí. Aquí. Aquí.